Dos palabras. Sombrero. Eh... Eh... Corona, corona, corona. Eh... Princesa? Eh... Rey, Rey, Rey. Reina, Rey, 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 Rey Apachas. ¡Sí! Ay, Pide, eres tan divertido. Contigo siempre la paso bien. Sí. Y a mí me alegra haberte encontrado. Francesca, traje el contrato para que lo revises. Ay, Ronald, eres tan divertido. ¿Dije algo gracioso? ¡Imposible no reírse contigo, Ronald! ¡Ay, no sigas! Tienes un humor tan fino, te juro. Por lo visto, tu ex patrona tiene un nuevo pretendiente. Es Ronald Cruz y su abogado. Bueno, para ser solo su abogado la tiene muy disforzada. El señor Cruz es más aburrido que chuparse un clavo. Ronald, qué bien la estoy pasando contigo. Tal parece que me perdí el chiste. Te traje el contrato para que me indique si hay algunas modificaciones. Sígueme en la corriente. Ríete y te pago el doble. Tal vez sí estoy iniciando una nueva relación. Ronald Cruz y Madame. No puedo creerlo. Te veo incómodo, Pico. ¿Quieres que nos vayamos a alguna otra parte? Eh, discúlpame, Frida. Son tantos años al servicio de Madame. Claro, y verla así, riendo con su abogado. Te entiendo perfectamente. Nos vamos. ¿Se van? Ya cállate, Ronald. Súper importante. No te olvides del estacionamiento para bicicletas. Ay, obvio, pues. Las bicicletas son recontra reciclables y no son transgénicas. Y además están de toda moda vintage. Y pensar que eran las bicicletas que tanto odiábamos que seaban los jardineros antes. Ay, sí, ¿te acuerdas? Oye, ¿tenemos que pedir permiso a la municipalidad? No puede, si no somos migrantes. Además, nosotros invitamos al alcalde. Ubícate. Por supuesto. Además, solo vamos a cerrar un par de calles. A ver el dibujito. Aquí está. ¡Like! Está todo tan ordenado, tan limpio, tan bonito, tan elegante. Ay, sí, pues. No puede parecer un mercado cualquiera. Es un eco market. Oye, ¿y cómo vamos a hacer con los vecinos de la estructura esa? Ay, obvio, no están invitados. ¿Y si quieren poner un stand? No, no cumplen los requisitos, no están invitados. ¿Cuáles son los requisitos? Ser nice. Y los González no son nice. Listo. Eso los mantendrá alejados. ¿Qué más? ¡Quinoa! ¡Ya sé! Puedo vender deliciosos platos de quinoa. ¿Quinoa? ¿Es como la quinoa? ¡Qué asco! ¿Qué le pasa a esta chiquita? Pero la señora Barbie dijo... Dije quinoa. Aprende la diferencia, chiquita. Quinoa es para los pobres. Quinoa es para la gente nice. Por supuesto, y es muchísima más cara. A ver, ¿y cuál es la diferencia? ¡Quinoa! ¿Le puedes explicar, por favor, Barbie? Obvio. La diferencia está en la O. Y en el precio. Obvio. Obvio. Me la saca. Sí, sí. Espero que me entiendas, Frida. Trabajé muchos años a la Odemada y me resulta incómodo encontrarla aquí. No te preocupes, Peter. Entiendo perfectamente. A mí me divirtió verla, la verdad. Por favor. Francesca, sé que no soy muy entretenido, que digamos. Por eso me sorprende que te hayas fijado en mí. Me siento halagado. Lo que creo es que debemos tomar esto con más calma, ¿no? Desaparece, Ronald. ¿Quieres? ¿Quiero? ¡Sigue ese auto! ¡Sigue ese auto! ¡Giro! ¡Peterson! Francesca, ¿nos estás persiguiendo? Vamos, Giro. No sabes cómo me estoy divirtiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Por Dios, qué vergüenza! Nona, ¿qué pasó? Acabo de encontrar a Peter con Frida. Perdón, perdón. Las dejo para que converse. Espera. Tráeme una manzanilla, ¿quieres? Disculpa, señora Francesca, pero ahora yo sé... ¡Cinthia! Se la traigo ahorita. ¿Permiso? Ya, me estabas diciendo. ¿Qué pasó con Peter? Peter está saliendo con Frida de Tancur. ¡Buena, Peter! No me gusta para nada. Ella lo hace solo por molestarme. Nona, estás celosa. ¿Cómo se te ocurre, Fernanda, que voy a estar celosa? ¿Cómo? ¡Estás completamente celosa por Peter! ¡Piter es mi amigo de muchos años! Y no quiero que una arpía cucufata como Frida le haga daño. Eso es todo. Ya. Y en vez de hablar tonterías, muéstame tu plan de trabajo. Ya, está bien, Nona. Mira, tengo un plan integral de tres frentes. Corto, mediano y largo plazo. Con un mínimo de presupuesto, podemos lograr mejorar el posicionamiento de la constructora e insertarlo en el ámbito latinoamericano. ¿Qué opinas? Me gusta lo que oigo. Creo que no me equivoqué en darte la gerencia. Y te lo voy a demostrar, Nona. Mira, aquí está mi plan. ¿Qué es el deconto? No, 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 no.